otra estafa nueva con amenaza incluida con infección incluida la detecta como puedes darte cuenta abg y vamos siempre tengo cuidado bastante cuidado no solo manejo este sino manejo otros y fíjate lo que saltó de inmediato ten mucho cuidado porque si no eres cuidadoso vas a perder datos vas a perder muchas cosas de tu computadora de tu smartphone ahora por cierto en tu teléfono inteligente es más vamos a quitarlo porque me da esta cosa tenerlo ahí en tu smartphone en tu teléfono inteligente no tienes antivirus y ten mucho cuidado al bajar antivirus android de alguna forma no necesito no necesita pero si debes de ser muy cuidadoso porque va a robarse bastante información de tus de tu teléfono por eso siempre prefiero abrirlo desde aquí pocas cosas hago en mi teléfono inteligente que me tengo bastante cuidado bastante y realmente he tenido pocas pocos problemas porque te soy franco yo hasta en la deep web y demás ando y he tenido muchísimo cuidado porque si hay que ser bastante cuidado pero en el smartphone aunque tengo también acceso a la deep web y demás prefiero no entrar porque es más sensible tiene menos protección que las computadoras entonces ten bastante cuidado porque estos chinos van sobre todos tus datos incluyendo hasta cuentas bancarias entonces ten bastante cuidado no caigas no instales pero bueno otra estafa bosch 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 mal bosch mal punto vip quien escoge su nombre sigo insistiendo lo acaban de acaban de comprar el dominio el 2 de abril o sea ayer estoy grabando en el 3 y los mismos los mismos chinos acá están los mismos comprando todo esto para seguir estafando pues todo el mundo desafortunadamente ten mucho cuidado ya te lo he mencionado es un grupo delictivo de china está buscando prestanombres administradores antes influencers pero ahora ya no todos estos reciben un sueldo comisión y después llegan los promotores de hecho me enteré por un promotor en el grupo de telegram de este canal que ya fue expulsado por cierto no me no me gusta que estén ahí con todo gusto puedes mencionarme ahí sabes que investiga esta y dame el link sin referido y con gusto investigo pero no me mandes invitaciones o les mandes invitaciones a los miembros para que se unan porque no somos un grupo seguro y un grupo que está en contra de las estafas entonces no promociones ahí tus estafas al contrario promociona cosas que realmente valgan la pena mi formación etcétera etcétera pero bueno esos promotores ganan dinero con cada referido por eso les interesa se crea la pirámide se crea la estafa ponzi llegan las personas que traen el dinero los pichones que traen dinero y estos chinos se van siempre van a buscar un objetivo económico por decir algo 10 mil dólares y listo se van no creas que es por tiempo no creas que duran dos meses tres meses no es absurdo pensar así tiene un objetivo económico y a veces es un objetivo muy pequeño así que ten bastante cuidado comparte suscríbete y comenta